a ver romina explicanos cuando sea grande que sea grande yo nunca voy a tener un macho y por qué un macho los que me respetas no los voy a querer los que te respetan no te lo vas a querer igual no y por qué y los que te traten mal y los machos que se respetan ya no voy a tener novio pero no grites acá acá por qué no libre soy libre soy pero es que ha puesto papá no me va a creer no puedo quitarlo más en ser así me quedo aquí libre soy eso es único de los hijos únicos el frío es parte también de mí nieve escogí esta vida no me sigas atrás está el pasado arriba con los palmas nieve no funcionó libre soy no puedo ocultarlo más libre soy libre soy libre soy libre soy grande ay prendenme la luz en esta vida no me sigas no la linterna atrás está el pasado nieve no fui un huevo no 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 se ve nada pues si me puesto la luz chistosa no se ve nada pues si me puesto la luz chistosa ya no me da igual